Mi nombre es Pablo León, soy agricultor Huiticay. Huiticay significa compartir el alimento. Huiti significa compartir y kay significa alimento. Eso va unido a otras palabras que son palabras taínas, que es Huitibori. Huiti es compartir y bori es trabajo. Nosotros compartimos el trabajo y compartimos alimentos. Lo hacemos pensando en que nosotros tenemos que subsistir en esta isla. Y si la situación económica se pone difícil, tenemos que buscar las raíces, no los síntomas de los problemas, sino la raíz de los problemas y resolver los problemas de la raíz. Por eso somos radicales. Nosotros queremos que sobre todo a base de la agricultura queremos producir nuestro alimento desde el punto de vista familiar. No estamos pensando en agricultura industrial, donde se convierte la agricultura en mercancía, porque no es vivir de la agricultura, sino vivir con la agricultura. Y nosotros hemos descubierto que el bosque es libre y el bosque no necesita ni agrónomo, ni fertilizante, ni arado, ni maquinaria. El bosque produce. Y nosotros usamos entonces esa sabiduría que nos da el bosque para usar la agricultura y vivir con ella. Y hemos descubierto que el bosque no necesita nutrientes artificiales. Por eso nosotros no usamos químicos, agroquímicos. Si nosotros tenemos plagas, como vivimos con ellas, no tenemos esa intención de estar matando. Porque son seres vivos que también tienen derecho a vivir y a comer. Y nosotros podemos compartir con ellos. Así es que nosotros tenemos otro estilo de agricultura, otro estilo de vida. Partiendo de que tenemos que vivir todos en familia y compartir. No vendemos ni compramos. Decimos que no al comercio, al dinero. Queremos hacer un mundo trabajo sin dinero. Y por eso estamos, desde la Jais, cultivando nuestro propio alimento con la familia, con la familia extendida y luego con la familia extendida de las amistades que se van uniendo. Tenemos entonces que organizar este tipo de movimientos de sanación social. Nosotros decimos que la sociedad tiene una gran enfermedad y esa gran enfermedad es el comercio. Nosotros tenemos que ir al pasado, buscar donde fue que la humanidad comenzó a desviarse y a dar tantos problemas de guerra, de lucha, donde todo es un comercio. La educación es un negocio. La religión es un negocio. La salud es un negocio. La justicia es un negocio. Y toda la relación humana está vista como una competencia para ver quién le saca dinero al otro. Nosotros queremos evitar eso, combatir eso, hacer una vida donde todo sea compartir. Por eso, el Titecay es un movimiento de sanación social.